Uno de los planteamientos cruciales, como les decía, es el ejercicio de la autonomía profesional del docente. Este ejercicio de la autonomía profesional del docente tiene que tener como punto de mira, como objetivo, cuál es el perfil de egreso que queremos lograr en la nueva escuela mexicana una vez concluida la educación secundaria. Si nosotros no nos preguntamos como docentes qué tipo de ciudadano es el que queremos formar, qué tipo de sujeto queremos formar, perdemos toda, digamos, la guía que requerimos para poder formar a nuestros estudiantes. El perfil de egreso es el punto de llegada al cual queremos arribar una vez concluida la educación básica. Y tiene que ver con estos principios que yo señalaba sobre la nueva escuela mexicana. Son 10 elementos del perfil de egreso o 10 rasgos del perfil de egreso. El primero de ellos tiene que ver con que nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes, al término de la educación básica, se puedan reconocer como ciudadanas y ciudadanos que tienen derecho a ejercer una vida digna, a construir su propia identidad personal y que esto va a contribuir a la construcción de la identidad colectiva, así como vivir en bienestar y con felicidad. Si se fijan, este elemento o rasgo del perfil está íntimamente relacionado con la formación humanista que queremos desarrollar a partir de la nueva escuela mexicana. El segundo rasgo del perfil es que nuestros estudiantes puedan vivir y reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género que como país nos identifican y nos caracterizan como nación mexicana. El concepto de nación, el concepto de mexicanidad, tiene que partir precisamente de este reconocimiento de la diversidad. Este es otro de los puntos en los cuales se rompe con el paradigma anterior de las otras propuestas curriculares, en donde se parte solo de la homogeneidad y de hacer caso omiso de esta diversidad. Aquí se trata de reconocer esta diversidad y también de valorar que esta diversidad es la que nos da las características que tenemos como nación mexicana. El tercer rasgo del perfil es que nuestras alumnas y nuestros alumnos y adolescentes se reconozcan como hombres y mujeres que gozan de los mismos derechos, con capacidad de acción, autonomía y decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación. Este rasgo del perfil da pie a lo que vamos a denominar los ejes articuladores de la propuesta curricular y que se refiere a la igualdad de género. Vamos a ir viendo poco a poco en estos rasgos del perfil cómo se van dando precisamente pie para que podamos considerar estos ejes articuladores. El cuarto rasgo del perfil es que valoren sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas, a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad en las distintas etapas de su vida. A lo largo de todo este trayecto formativo tenemos que ser capaces de mejorar estas capacidades personales que estos niños y adolescentes tienen a lo largo de su formación y que ellos sean capaces de valorarlas. Muchas de las veces trabajamos alrededor de estas capacidades personales y su desarrollo, pero no enfatizamos mucho la necesidad de que ellos reconozcan cuáles son estas capacidades que ellos tienen y cuáles son las potencialidades para poder contribuir a su desarrollo. El quinto rasgo del perfil tiene que ver con el elemento que posibilita que ellos puedan desarrollar una forma de pensar propia y que esta forma de pensar propia les permita analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria y nacional y mundial. Una de las también críticas que ha sufrido el nuevo plan de estudios tiene que ver con esta idea de que al recuperar los saberes y los valores de la comunidad pareciera que no vamos a considerar los conocimientos científicos y a darles el valor que tienen. De lo que se trata es precisamente en la escuela, al interior de las aulas, trabajar de manera muy consciente con ellos en que es necesario analizar todos los elementos que provienen no solo de la comunidad, sino a veces también de ciertas valoraciones de orden ético o de orden social que hay que analizarlas y hay que formarse un juicio argumentado sobre estas distintas concepciones que les permita precisamente emitir juicios argumentados. El sexto rasgo del perfil tiene que fomentar que las niñas y los niños se puedan concebir a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven nuevamente en su ciclo de vida y la importancia que tiene entender el medio ambiente. No podemos nosotros trabajar un proceso formativo sin reconocer que formamos parte de la naturaleza y que además estamos como seres humanos interviniendo en el medio ambiente para favorecer su desarrollo o para impedirlo. Muchos de los cambios que hoy tenemos dentro del medio ambiente ha sido por la acción que el ser humano ha tenido sobre él. Entonces hay que trabajar al interior del aula con estas situaciones problemáticas y que ellos puedan reconocer cuál es el papel que tienen para poder conservar el medio ambiente y la naturaleza y reconocerse como parte de ella. El séptimo rasgo del perfil va a plantear que desarrollemos en las niñas, los niños y los adolescentes la capacidad de interpretar fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de diversos temas que se aborden en las aulas y les demos elementos que permitan indagarlos y explicarlos pero con base en razonamientos, modelos, datos e información que tengan fundamento científico y que recupere los saberes comunitarios. Aquí nuevamente está planteado estos dos elementos tanto de los saberes comunitarios como los fundamentos científicos y que puedan precisamente a partir de las distintas situaciones que como docentes les planteamos puedan ellos precisamente interpretar y explicar qué conocimientos provienen del saber comunitario y cuáles provienen del fundamento científico y poder establecer una relación crítica a partir de estos elementos que les vamos a ir ofreciendo a los estudiantes para poder explicar estos conocimientos tanto científicos como comunitarios. El octavo rasgo del perfil es que todo el trabajo que desarrollemos al interior de las aulas pongamos como centro precisamente de la interacción el diálogo pero un diálogo que sea con respeto y con aprecio a la diversidad de las capacidades, características, condiciones, necesidades e intereses que nos permitan trabajar de manera cooperativa. Este diálogo que debemos fomentar al interior de las aulas debe de también, como ya lo señalé reconocer esta diversidad que tenemos como seres humanos y que frente a esa diversidad debemos de ser respetuosos en todos sentidos, tanto respetuosos de las apreciaciones y de las concepciones que cada uno tiene como de esta diversidad de capacidades y características y de respeto al ser humano. El noveno rasgo del perfil se refiere a que fomentemos al interior de las aulas el que los alumnos intercambien ideas, cosmovisiones y perspectivas a través de distintos lenguajes con el fin de poder establecer acuerdos en donde nuevamente pongamos énfasis en que se respeten las ideas propias y las de los otros y que puedan dominar nuestros alumnos distintas habilidades de comunicación. En el ámbito de la comunicación y los lenguajes estamos planteando que no solamente es a través del español como la lengua predominante, sino también que podamos reconocer la diversidad de lenguas con las que las lenguas maternas con las que han sido formados nuestros alumnos y que hagamos todo un trabajo de rescate de estas lenguas indígenas y si se trabaja en una comunidad indígena se pueda trabajar la lengua materna como primera lengua incluso para los procesos de alfabetización. Hay otros lenguajes, también se consideran dentro de la propuesta curricular, aparte de las lenguas indígenas, como son los lenguajes artísticos o los lenguajes que le dan la posibilidad a muchos alumnos que tienen capacidades diferentes de trabajar con, por ejemplo, el lenguaje de señas mexicanas o con el braille para poder tomarlos como herramientas para el proceso de aprendizaje. Y finalmente el último rasgo del perfil tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Si se fijan todos estos rasgos del perfil que he tratado de exponer, nos llevan todos ellos a la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos, que les permita precisamente valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y las humanidades y que puedan reconocer la importancia que tiene también la historia y la cultura dentro de nuestros conocimientos dentro de la escuela.